Voy a extender mucho tiempo porque los compañeros hicieron preguntas muy interesantes, muy puntuales y pues obviamente en ejercicio de su función. Y les agradezco a todos su participación. Pues como todos sabemos, el tema de la movilidad siempre, todos lo hacemos, me incluyo, lo encasillamos en temas de transporte. Porque es a lo que cotidianamente nos enfrentamos todos los ciudadanos, ya sea su autoridad o ya sea su usuario del transporte o en su caso el chofer del transporte, el inversionista del transporte y es todo un ciclo que va girando en torno a una dinámica social y económica que es muy importante en nuestro estado de Quintana Roo. El transporte público directamente beneficia a más de cuarenta mil familias quintanarroenses. Es por eso que muchas veces el tema de la movilidad lo encasillamos en transporte público. Pero la movilidad va mucho más allá del sano crecimiento del transporte público. Hablamos de la libertad y el derecho humano de todos los quintanarroenses ya consagrado en nuestra concesión política del estado de Quintana Roo. Que todos tenemos derecho a desplazarnos libremente, con seguridad, con garantías, de manera eficiente. Y eso es lo que vamos trabajando día con día. Si me preguntan a mí, después de las tres comparecencias ya del director del Instituto de Movilidad, a la presente fecha, si quedo satisfecha con el trabajo que se ha realizado en el Instituto y en esta Comisión de Movilidad, yo les diría que no estoy satisfecha porque queda mucho por hacer, porque queda mucho por atender, por solucionar y por sensibilizar. He procurado llevar un equilibrio en esta Comisión, porque son vidas humanas, trabajo y esfuerzo de miles. Y casi siempre nos olvidamos del sector más importante en el tema de la movilidad, que es el usuario. El usuario es el factor y el elemento que todos, en torno al cual debemos trabajar todos, los usuarios, autoridades, gremios, de transportistas, y en este caso legisladores también. El usuario que requiere de que el servicio sea un servicio de calidad y también de calidez. La calidez precisamente la da, y por eso lo repetimos una y otra vez, es el trabajador del volante, es el que está encargado de dar esta calidez y esta calidad en el servicio al usuario. Es por eso que yo aquí, más que cuestionar al director, que creo que en estos dos últimos años lo hemos de llenado tal vez de quejas, tal vez de cuestionamientos, observaciones, siempre constructivas, siempre con el afán de mejorar. Si le pediría al director que trabajaran en una propuesta en conjunto con sus delegados y sus directores de área para que se diversificara el servicio del transporte público, necesitamos más de una sola tarifa. Necesitamos una tarifa, un tarifario económico, un tarifario para aquel que quiera un servicio de transporte público, plus un tarifario para aquellos que requieren o que pueden pagar un servicio, en un tarifario tal vez un servicio más elegante, por ejemplo el VIP. Necesitamos diversificar tarifarios, no puede, no puede, por ejemplo una unidad de servicio público cobrar el mínimo de 40 pesos, por ejemplo un taxi que escasamente no tiene aire acondicionado o no son de los mejores, son de los modelos económicos, cobrar lo mismo que aquel transportista que decide invertir y comprar un vehículo del año con aire acondicionado y con servicios más modernos y eficientes para el usuario. No es justo que ambos transportistas cobren la misma tarifa, porque uno está invirtiendo para dar un mejor servicio y el otro se está quedando con una inversión básica. Entonces necesitamos buscar modelos que realmente se adapten a un Quintana Roo tan plural como el que tenemos. Yo les sugiero, señor director, un programa, yo le llamo así, viene de mi creatividad, implementar el programa del taxi económico. Que realmente lleve un servicio con una tarifa que vaya de acuerdo a las necesidades de la mayoría de los quintanarroenses, de los trabajadores de base, que requieren de este servicio para desplazarse de sus trabajos, pero que no pueden estar pagando 40 pesos de ida y de vuelta, 80 pesos diarios, que es básicamente su salario mínimo, la mitad de su salario mínimo de ese día. Yo les propongo crear un programa de taxi económico que beneficie a todos los quintanarroenses y a los más de 400 mil trabajadores que tenemos en Quintana Roo que ganan el salario mínimo. Eso es lo que yo les propongo. Sé que a lo mejor suena a idealismo, a lo mejor pudiera parecer una propuesta popular, pero yo creo que podemos llevarla a cabo, podemos materializarla si requerimos de una diversificación en el servicio del taxi. No todo el mundo quiere lo mismo, no todo el mundo puede pagar lo mismo, al igual que los inversionistas, también requieren de opciones para invertir y que realmente tengan un tarifario de acuerdo a su inversión. Esa sería una de las propuestas que yo le hiciera. También una petición que tengo para usted es de trabajar en conjunto con el tema de la tarifa especial para los usuarios del transporte público, del transporte urbano en los diferentes municipios. Tenemos el artículo 135 de la ley de movilidad, que no se le está dando cumplimiento por parte de los municipios, donde establece, bueno, además de una tarifa especial que eso ya en cada dirección de transporte de los municipios se debe cumplir, pero en el 135 que sí le compete al Instituto de Movilidad, es de verificar que en los municipios se esté otorgando el transporte público gratuito a los estudiantes de primaria de escuelas públicas que se encuentran en los diversos municipios. Sería una de las peticiones que le hiciera. Con el tema de las concesiones, como bien dice mi compañero diputado Ergas Gasca y todos los compañeros diputados, queremos que esta reforma de la ley del 107 bis se materialice, que no quede en letra muerta y queremos nosotros ser testigos de eso, estar pendientes, si pudiera usted informarnos cómo va el otorgamiento de concesiones, a quienes se le otorgaron las concesiones de manera transparente. No hay nada que ocultar. Por eso están las leyes, para amarrarle las manos a aquellos funcionarios que quieran abusar y que quieran agandallarse las concesiones que por trabajo y esfuerzo le corresponden a los trabajadores. Y que por años vimos, muchos fuimos testigos de cómo pasaban esas concesiones en manos de los amigos, compadres y hasta novias y esposas de los funcionarios se rayaban con esas concesiones. No más, se acabó. No, es un precedente nacional, somos el único Estado donde contamos con este artículo, con esta ley, donde hay que privilegiar a los trabajadores. Porque en la medida que ellos tengan justicia, es en la medida que ellos se van a comportar al momento de estar otorgando ese servicio público. Si los motivamos a que algún día van a tener su propia concesión y van a dejar de pagar renta o estar trabajando para patrones, van a cuidar su trabajo, van a cuidar su comportamiento, se van a motivar y van a dar un mejor servicio a los usuarios. Y los únicos beneficiados de estas reformas van a ser los usuarios, porque van a contar con choferes, que los van a tratar mejor, porque van a cuidar su trabajo, porque van a cuidar su patrimonio y su fuente de empleo. Esa es la visión de esta reforma. Y bueno, también quisiera yo hacerle una pregunta, aquí que nos mandan algunos interesados. Hay personas que quieren saber por qué se cobra la revista mecánica sin estar funcionando la concesión. Esa sería una de las preguntas que quisiera que me contestaran. Empezamos por el principio, coincido con la importancia de lo que es el ámbito de transporte, con esas 40.000 familias beneficiadas o no, dependiendo cómo se opere. Y el derecho a desplazarnos de toda la población, que como bien señaló la diputada, el factor más importante para todos nosotros es el usuario, es el pasajero, que es el ciudadano, que es al que le debemos ustedes en el día a día. Y los que trabajamos en el servicio público son los que nos pagan. La calidad y calidez, tanto del servicio que den ustedes ahí, como nosotros que lo demos al servicio a los que sirven, con esa calidad y calidez, pues es una cosa que aquí mi cuerpo directivo le recuerdo día a día y se lo recuerdo hoy una vez más, la calidad y la calidez para atender a los usuarios, para atender a los concesionarios, a los operadores que se acerquen a nuestras oficinas para poderlo hacer con esa palabra tan bonita, son calidad y calidez. El que no lo haga así, que se vea por algún maltrato, házmelo saber. Ustedes saben que yo soy muy abierto, vienen de un lado, yo no lo puedo recibir con audiencia, si viene de un lado, yo hago un espacio y salgo a atenderlos, no me escondo en mis oficinas. Los tarifarios de una propuesta para diversificar estos tarifarios, pues estamos en el plus y estamos en el económico, situacionalmente, que es la teoría X, Y, la teoría Y, situacionalmente trabajar. Obviamente que si estos servicios plus, VIP, se aplicaran, pues sería en ciertos lugares, en ciertas zonas de esos municipios y obviamente constituirían un mejor servicio para la población y mejoraría las unidades con las que trabajan, porque para exigir hay que pedir. Entonces, vamos a revisar esta cuestión de qué se requeriría para poder sufragar el cambio de unidad, a un costo que tampoco la sere, aunque sean en un servicio plus y VIP, pues el dinero es muy importante para no tampoco sanar a una gente que tenga ciertas posibilidades de hacer uso. Yo creo que hay que ponerle mucha creatividad, directores, al tema de los tarifarios, hay que crear programas, porque algo que es verdad es que no podemos continuar por el mismo camino donde vamos. Se los digo de mi corazón, no podemos continuar por el camino donde vamos, hay que atrevernos, hay que ser creativos, hay que arrastrar el lápiz y la pluma y escuchar lo que la ciudadanía demanda y también lo que los inversionistas del transporte demandan y buscar un equilibrio entre ambos sectores. ¿Qué es lo que hemos procurado en la Comisión de Movilidad hacer? Es por eso que aquí bien saben los sectores del taxi, los transportistas del taxi, y también los sectores del transporte del mototaxi, que hay un compromiso por parte de esta Comisión. hay un compromiso para procurar terminar con ese conflicto social y económico que tenemos. Hay un gran compromiso, pero también dejar muy claro que vienen tiempos electorales y que dejarles muy claro a ambos grupos que no vamos a utilizar de bandera política este conflicto para nadie, para ningún partido, ni para ningún candidato. Este conflicto debe tener una solución y el compromiso es trabajar una propuesta en conjunto de manera equilibrada, de manera justa, para que antes de finalizar esta legislatura ya tengamos esta reforma de ley. Y ese es el compromiso que hago yo como Presidenta de la Comisión de Movilidad y también en nombre de mis compañeros, los integrantes. Y también invitarlos, como por lo que tomé la palabra, señor Director, que el camino por donde estamos no es suficiente y hay que atrevernos a hacer propuestas creativas, mirar a otros lugares de la República para saber y conocer qué es lo que ellos están haciendo bien o qué están haciendo mal. A otros países también, ¿por qué no decirlo? para poder, tal vez, traer un poco de la modernización y del transporte de otros países y poder implementar lo que funciona aquí, regionalizar esas ideas. Les invito a los directores a tomar esta humilde, sencilla y cariñosa propuesta que hay que atrevernos. Y muchas veces yo sé que ustedes los frena a todas las autoridades la presión social que hacen los grupos. Yo les entiendo. Pero siempre yo creo que los compañeros transportistas, usuarios del transporte y los diferentes sectores, organizaciones, universidades, pues hay que consensar con ellos, hay que comunicarnos con ellos y plasmarles nuevas ideas y nuevos rumbos que requieren la movilidad de nuestro Estado de Quintana Roo. Los invito a juntos llevar este camino y, por supuesto, tendrán mi total apoyo ante nuevos proyectos. Coincido con ustedes. No estamos tampoco satisfechos de lo logrado y hasta el último día de nuestra gestión vamos a hacer lo humanamente posible. Como lo ratifiqué yo en una reunión ahí que tuvimos con el gobernador para redoblar después en esta última recta de un año, diputado. Y no estamos tampoco satisfechos. De acuerdo con usted. La cuestión de las tarifas, sí creo que el aspecto del taxi económico de menos de 40 pesos, pues habría que platicarlo muy bien con los compañeros aquí presentes en algunas áreas, porque en algunas áreas sí se justificaría. Yo me acuerdo que en su momento Rubén Aguilar me propuso el taxi del pueblo aquí a Varavillas del Sol para dar cierto... porque les estaba ganando espacios ahí los mototaxis y todo. Y dijo, no, yo quisiera atender a la gente con unos taxis más económicos que no tuvieran aire, no salieran a la carretera y pudiéramos normarlos. Dije, de eso pido mi limosna, don Rubén. ¿Verdad? Inclusive me enseñó por ahí una cromática muy bonita y todo, pero ya no progresó porque ya iba de salida. Entonces, yo creo que eso se puede retomar. También me acuerdo, no sé si en José María Morelos, ¿quién me lo hizo? Julio Chablé. Me enseñó ahí unos carritos muy chiquititos, me dice, mire, quiero, me los emplacaría. Le digo, dice, pero mire, podemos hasta tener una tarifa menor. De eso pido mi limosna. Hazme una propuesta y aunque sean unos carros modestos para ciertas áreas periféricas y todo, pues lo podemos hacer y buscamos alguna tarifa menor. Yo creo que eso de atrevernos y ser innovadores, aunque sea para el plus, pues yo no pido ningún problema porque pues esto lo va a pagar el usuario con un poquito de más recursos y todo, donde ve un poquito de problema que si no tendríamos que sentar a trabajarlo con los amigos sobre todo de medios rurales y para las zonas periféricas de las grandes ciudades de cómo funcionaría este taxi económico y si estarían dispuestos a bajar el monto para que en unas unidades de determinadas características pudiera aplicar esa tarifa. En beneficio, pues como señalatinadamente, hay más de 400 mil trabajadores que muchos lo merecen y lo agradecerían. En cuanto a la tarifa para el transporte urbano, pues obviamente eso es una potestad del municipio, pero en el artículo 135 pues sí nos dan la oportunidad de meter ahí nuestra participación, nuestra granita de arena para poder ver que ese tipo de transporte pudiera darle incluso el apoyo a los estudiantes, escuelas públicas, ¿verdad? Y también a lo que son los otros gremios, como puede ser la gente con ciertos problemas de movilidad, de mujeres embarazadas y creo que inclusive a todo lo que es el sector salud para que puedan seguir haciendo lo propio en condiciones de mejoría económica. Este artículo 107 bis lo voy a revisar muy bien porque lo tenemos que analizar por lo que responde a transferencias y concesiones para beneficio de los operadores. Yo creo que ahí lo único que pediría es que hicieran todo lo posible ya por llevar el registro de estos operadores para poderlos tener debidamente registrados en ese registro estatal de transporte, que para eso está hecho, para registrar las concesiones, los operadores, tarifas, los sucesos que tengan ustedes para que sea como una especie de registro público de la propiedad con un número de folio registral y todo, para que ya no tengan ustedes que manejar cuál era la concesión, qué número económico, qué número de folio, qué número de folio registral y ese lo seguiría desde el inicio hasta donde se vaya la concesión por diferentes pasos. Lo que sí, estas transferencias que se hacen de un propietario de una concesión, llámese el mismo sindicato, un particular, a otro particular, pues eso es una libertad que no les hemos cortado porque no tenemos por qué, lo único que me queda es comprometerme a hacerlo de lo más rápido posible porque esto sí lo tenemos nosotros centralizado, aunque los trámites muchas veces los ayudan ahí en las delegaciones, pero sí tiene que ser centralizado porque el documento final que sea, lo tengo que firmar yo y tengo que tener la seguridad que se hace con todos los requisitos notariales, de personalidad, etcétera, porque es una concesión que vale cientos de miles de pesos y tengo que revisar yo hasta el último, aquí está Luis Alfonso que yo le doy el último revisón y le faltó aquí la X y lo regreso, no puede salir ni con defectos ni nada porque yo necesito firmar algo que verdaderamente reúna requisitos y los que se han ido les pido muchas disculpas porque sí se nos han ido de edazos por ahí y no los hemos corregido y lo vamos a seguir corrigiendo, pero cada vez esto está mejor engranado la dirección de control de la movilidad a través de aquí del licenciado Luis Alfonso Chi y lo que eso respecta a lo que son por defunciones, sesiones de derechos, llevamos 623 hasta la fecha. 623. A mí me da mucho gusto y lo comenté yo en la anterior presentación de la que la gran mayoría van a dar a la esposa, a la familia y esto es un paliativo de la pérdida del CERAM, del jefe de la familia para poderle dar una, seguir el patrimonio y darle seguridad a esta familia. Así lo seguiremos haciendo, ahorita lo tenemos suspendido porque tenemos que hacer un cambio de ley porque se nos está juntando ya por ahí, espero que no se siga juntando como se nos juntaron cientos en su momento que nos hicieron trabajar a marchas forzadas y los sacamos afortunadamente. Las sesiones de derechos como tales del sindicato, algunos y de particular, la gran mayoría, ascienden en este periodo de julio a junio que se informa a 580, nada más. Y lo que respecta de julio a septiembre a la fecha de hoy son 188 y solamente 20 por defunción. ¿Por qué? Porque ya terminó el periodo. Se sigue muriendo y si no registran los beneficiarios, diputada, se van a quedar al aire, la ley todavía dice que se deben de extinguir y yo no tengo la manera legal de hacer la transferencia si se muere, de la persona que hoy se muera o la que se murió hace unos días, yo no tengo la manera de poder hacer la transferencia de esa difumbre. Lo tengo detenida, tampoco va a operar como yo lo dije la vez pasada, la extinción, no lo voy a hacer aunque me diga la ley, no lo voy a hacer y voy a esperar que los tiempos y la ley me lo permitan para hacer las transferencias en tiempo y forma, pero no las voy a extinguir, aunque la ley me lo mandate. La revista mecánica, bueno, no se cobra, se cobra el refrendo, esté en uso o no la concesión porque es como una patente de Ligor, etcétera. La revista, nosotros tenemos que cobrarlo en el momento porque han estado en alta y no van a presentarse con los vehículos. Entonces, cuando quieran hacer un cambio ya se les, prefieren mejor no presentarse, dejar correr los años, que se les, las placas se les pongan ilegibles, el vehículo más y todo y después llegan y aquí, quiero hacer un gan, oye, tus revistas, pues no me las revisaste, tienes que poner en orden esas revistas, si es cuando se les cobra, si es una concesión que va a pagar un refrendo, pues obviamente no le cobro una revista porque el vehículo no existe, donde iba yo a practicar una revisión. Estamos hablando de unidades que estuvieron funcionando, físicas y todo y en el caso de una concesión que está guardada, únicamente debe pagar su refrendo para que siga teniendo validez esa concesión. Y si hay alguna queja de que se le haya cobrado sin que haya funcionado y todo, me lo hacen saber y revisamos ese caso con todo gusto, con todo gusto, compañeros. Adelante. Por último, director, quisiera sugerirle aquí en los comentarios que tengo, una delegación, creación de una subdelegación en Siuche, sería en beneficio de tres sindicatos, me comentan aquí, en Bacalar, Majahua, los trámites siguen demorando, teniendo un delegado encargado, también. Otra de los comentarios que me hacen, nada más para tomar nota. Y ya por último, pues, para despedirnos, también quiero puntualizar que el diputado secretario Eduardo Martínez Arcila, es importante que todos los que nos ven a través de la transmisión en vivo que tenemos los ciudadanos quintanarruenses, usuarios de transporte público, ciudadanos en general, transportistas, quiero comentarles, compartirles que diputados, compañeros diputados también sepan que en el tiempo que esta legislatura de que inició la presente fecha y también recalcar en la administración de este gobierno del Estado, no se ha expedido ni una sola concesión de transporte público de pasajeros o de carga. Ojo, otra vez, no se ha expedido ni una sola concesión de transporte público, ni de pasajeros, ni de carga. Eso, señores, hay que resaltarlo y hay que reconocerlo, reconocerle al gobierno del Estado esta actuación, esta forma de llevar su gobierno en este rubro, porque todos los que sabemos la historia del transporte en Quintana Roo, sabemos, no es un secreto, que en administraciones anteriores hubo tiradero de concesiones de manera irregular. A todo, a todo, o sea, todo el mundo recibía concesiones, menos quienes realmente lo merecían. y cómo se sufrió y la impotencia que se sentía cuando eso ocurría. Es de reconocer al señor gobernador su actuar en este sentido, que él no ha expedido ni una sola y son las primeras que se van a expedir en el municipio de Cozumel y que van directo a los trabajadores como marca la ley y no ha recomendado desde el gobierno y que 100 que se van a transferir, no expedir, no son de nueva expedición, se van a transferir que son de cafecuda a los trabajadores que también para su explotación estén directa y exclusiva para ellos, para que dejen de estar pagando renta a un patrón y porque tienen más de 25 años de haber trabajado en el taxi, eso es justicia social y aquí en Chetumal son 26, ¿verdad? También para los trabajadores, por eso aquí exhorto y hago de conocimiento a los trabajadores que estén muy pendientes para que todo se haga de manera transparente y que también pues quede pendiente con todos ellos ante cualquier duda que yo los puedo apoyar con muchísimo gusto. Y por eso era importante para mí reconocer esta parte por parte del Gobierno del Estado y bueno, pues no me queda más que despedirme y agradecerles a todos su puntual asistencia, al director su puntual en tiempo y forma su exposición. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos y me da mucho gusto verlos siempre y atenderlos. Muchas gracias.